Música 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 Buenas tardes, bienvenidos de nuevo a la calle Santo Domingo, al local de los hombres cargadores cofrades, para seguir con el ciclo de concierto en Santo Domingo, con motivo de la cuarentena del 2016. Este segundo domingo nos viene de Cádiz, una agrupación musical que gracias a Dios nos acompaña por el tercer año consecutivo. Estuvieron aquí desde el primer año y siguen, y este año aparte con el orgullo y la novedad de que van a venir a acompañar a una de nuestras queridas hermandades que tenemos el orgullo y la suerte de cargar sus pasos y sus titulares, como es Humildad y Paciencia. Así que como digo, estamos agradecidos a ellos y van a hacernos de momento seis marchas a defensa de los que ustedes queráis, que serán bajo el peso de tu perdón, la saeta, oración en el huerto, sin el ave con cesta, orando al cielo y a la humildad de su madre, dedicada a la hermandad de la vida. Así que gracias por venir. Un fuerte abrazo a la banda que es el alto de la ciudad. Un fuerte abrazo a las que se han rescued. Un fuerte abrazo a la banda que es muy grande, unaистa, un grande que es el alto de la ciudad. Un fuerte abrazo a la banda que es una única que es un alto de la ciudad. Un fuerte abrazo a la banda que es la vocalidad, y unaפa para no poder crecer ese nombre. Un fuerte abrazo a la banda que es el alto de la ciudad. ¡Gracias! 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 Buenas tardes de nuevo. Tengo que decir que esta marcha de Oraciones Huelto no ha sonado por casualidad. La comisión de actos y la junta rectora de esta asociación ha hecho mucho hincapié y es una cosa que yo tengo que agradecer a las que haya montado esta marcha, especialmente para nosotros, porque si algo tiene la marca de especial es que uno de nuestros miembros de junta es de la hermandad del huerto de toda la vida, pero está trabajando actualmente con la JCC. No solo está trabajando con la JCC, sino que está trabajando también en defensa humanitaria con la Armada Española. Él se ha llevado seis meses fuera. Ha hecho un reconocimiento a nivel particular. Tengo que reconocer que aunque aprovechemos un acto oficial de la JCC, quiero decir que es un acto de todos los miembros de la Junta por su entrega, tanto en esta defensa humanitaria como en defensa de la JCC. Seis meses fuera de España no ha sido suficiente para que se olvide de que está en la Junta de la JCC y ha tenido una entrega tremenda por estos jóvenes cargadores cofrados. Así que esta marca de acción en el huerto va a dedicar a Francisco Gómez Baña, miembro de la Junta de los jóvenes cargadores cofrados y queremos que se lleven un pequeño recuerdo, ya te digo, por esta misión humanitaria que ha hecho y por esta entrega que ha tenido a la JCC durante estos seis meses tardar. Así que muchas gracias. Gracias, Paco. Gracias, Paco. Gracias, Paco. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!